Que no, que es japonés, joder, a saco se ha enterado, pero ese es raro, japonés raro. Uno, dos, tres, ya no cuento, bingo. Y uno, dos, tres, ¿me has contado? Joder, con el jocho que llevabas ya. Un momento ahora. Ay, no sabe contar estas niñez. Suave. Que tan se dice que va a la mesa. De los carrerollistas y todo. Yo voy a explicar el chiste para ver si lo comprenden. Una puta vez. Palabra vieja, residuita, carrerollida. En inglés, cambiación. ¡Vale usted! Voy a poner el pie para que lo vean en la película. No se crean que es que... Me cojo. Venga, ten cuidado ese ojelito. Ten cuidado el ojelito, ese tobillito, no se te vaya. ¡Venga! ¡Kerumi-san! ¡Ostras nitsi! ¡Va! ¡No, no! ¡Y mil! ¡Diez cundidos! ¡Y... ¡Y mil! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dies! ¡Veinte! ¡Veinte! y 1, 2, 3, era mi niño, no sabía cantar, no sabía cantar. Ven aquí, Jaro, te enseña el chiste. A ver si lo entiendes. El niño con las dos gordas dice, papá, papá, en el colegio me llaman maliquita. Y tú qué les dices, hijo, les doy con el bolsillo. Les doy con el bolsillo. ¡Ay, qué bolsillo, qué bonito! Escucha, Jaro, me voy a sentar aquí para que las gordas no hagas tonterías. Espero que funcione, se me ha caído, Jaro, se me ha caído desde mi agua. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cafe! 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 ¡Cafe para ti! ¡Cafe! ¡Yo con la caja! No, 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 no. ¿Me tienes que pagar ni un café? ¿Por meter la pata? ¡Y! ¡Aplausos! 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 Y... ¡Aplausos! Me voy callada porque... Me voy callada. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Trabaja. ¿Qué era? Trabaja. Fies tuntito. Ten cuidado hoy en hacern las cosas a medio... Claro. Eh? Que si no, mañana estarás con la culpa. Y... ... ¡Vamos! 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 Y un, dos. ¡Redondito, redondito! Bien. ¡Vengo aquí con la que estoy de la chica! Muy bien. ¡Muy bien trabajado! Haru, te has hecho más hondo. El tiempo que estás en España, has hecho mucho más fuerte. Gracias. 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 En inglés. Regalación. Regalación. Señores, el curso ha terminado. Gracias. 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 Gracias.